Hola a todas y a todos, yo soy Sebastián Vela y esto es la sexta entrega de Crónica de Dylad, nuestro tutorial sobre Minecraft. He tardado un poquito en hacer este sexto capítulo, bueno, por motivos personales y de trabajo, así que bueno, no he tenido tiempo, pero aquí volvemos de nuevo para nuestra gran aventura. Así que volvemos a nuestro mundo y volvemos a Dylad. Bien, nos habíamos quedado aquí y lo que pienso hacer cuando amanezca va a ser una de las partes más entretenidas de este juego de Minecraft, que es la exploración de cuevas. Así que lo que voy a hacer es que me voy a acostar, primero voy a preparar el material que voy a necesitar. En primer lugar, bueno, no esto, en primer lugar tengo que asegurarme de que tengo, sí, tengo una armadura y tengo que asegurarme también de que tengo suficientes antorchas. No sé si tengo más aquí, no, así que voy a fabricarla ahora mismo. Bueno, pues después de algunos capítulos que, bueno, ciertamente pueden parecer un poquito aburrido, pues he decidido dar al personal lo que se merece, es decir, un poquito de acción. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer en el caso de nuestra aventura de hoy. Bien, me voy a la cama y... Ah, me están diciendo que no puedo. Uf, que hay monstruos. Muy mal. ¿Por qué no voy a poder dormir? Me dice que no puedo dormir porque hay monstruos muy cerca. Ajá. Qué extraño. Bueno, no sé si es porque hay realmente monstruos cerca o no sé qué pasa. Aquí no están. A lo mejor están en la otra parte y me están fastidiando. Muy mal. Muy mal porque necesito dormir. Ahora. Me han dejado dormir. Guardo mi espada por si acaso. Nunca se sabe. Pero no. Normalmente amanece sin mayor problema. Bueno, como habéis visto, había monstruos cerca que nos impedían dormir. A eso venían las pequeñas notaciones que venían por debajo de nuestro tablón de juego. Y lo que voy a hacer va a ser una salida lo más rápido que puedo para llegar hasta la cueva que se encuentra al otro lado de este pequeño valle que tenemos aquí. Seguramente voy a morir en atroces sufrimientos al atravesar porque supongo que habrá creeper y habrá de todo por aquí. Vamos a intentarlo a la una, a la dos y a las tres. ¡Bum! Venga, vamos. Rapidito, rapidito, rapidito. No hay monstruos. Bueno. Han muerto todos. Han muerto todos los malvados. Bueno. Vamos andando con cuidado. Bueno, como he dicho, había una cueva no muy lejos de aquí, que yo recuerde. Ya hace mucho que no hemos jugado, pero bueno. Por lo que recuerdo, así era. Había una cueva. No me acuerdo dónde estaba la cueva. Estaba por aquí. ¡Uy! Un creeper. Mal asunto. ¡Bum! Ha explotado. Bueno. Primera explosión de creeper de Crónica de Daila. Seguramente no sea la última. Bueno. Aquí tenemos elección. Tenemos dos cuevas, en realidad. Tenemos una aquí, en la que podemos aventurarnos si queremos. Bueno. Me voy a poner en modo... Sí. Es lo que me imaginaba. Voy a aumentar un poquito la luminosidad. Dará un poquito menos de miedo, pero... O no. Mejor voy a poner la luminosidad tal y como se refleja en el juego, que es mucho más emocionante. Me va a dar mucho más miedo, eso sí. Pero seguramente sea mucho más emocionante hacerlo de esta forma. Voy a empezar a poner la antorcha. No me puedo pasar. Y vamos a aventurarnos pues ya en... ¡Uy! Un zombie. Nos lo cargamos. Adiós, peque. Ya se ha muerto. Seguimos con nuestra antorcha, pero con muchísimo cuidado. Voy a asegurarme también la retaguardia, porque... ¡Pup, pup, 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 pup! Hay mucho nuestro por aquí. Esta es la fase de juego, seguramente la más emocionante de todo Minecraft. Y digo seguramente porque, vamos... Es la más emocionante también, es la que más miedo da. Así que vamos a seguir poniendo luces por aquí. Y asegurarnos que el campo está libre. ¡Uy, qué miedo! ¡Uy, una araña! Menos mal que no puede pasar, si no me habría caído encima ya. No la vamos a cargar. ¡Adiós, pequeña! La exploración de cuevas resulta algo bastante aconsejable. Aunque sea una operación de alto riesgo. Pero explorar cuevas nos permite descubrir nuevos recursos. Es decir, recursos de forma mucho más fácil que si lo hiciéramos de la forma tradicional. Es decir, haciendo minaje. Porque la mina realmente puede ser muy útil para encontrar algunos recursos. Pero, claro, nuestro campo de acción está un poco limitado. Porque siempre estamos pendientes de a dónde vamos, etc. Y bueno, eso puede resultar seguramente un poco incómodo para encontrar los materiales que tal vez necesitemos. Y por lo tanto, explorar una cueva es un método mucho más rápido para obtener lo que queremos. ¡Uy, qué miedo! ¡Qué miedo, señores! Estoy temblando. Porque esto... Es realmente muy ariesgado. ¡Uy! ¡Madre mía! Vale, ahora entiendo por qué había tanto zumbi por aquí. Bueno, pues vamos a tapar todo esto. Esto que estáis viendo es una mazmorra. Y la mazmorra tiene muy mala sombra. Porque resulta que las mazmorras crean monstruos. Son generadores de monstruos. Así que esta la he tapado. Voy a ver si puedo alumbrar un poquito para que podáis verla. Y intentaré acercarme lo más que pueda. Pero claro, como podéis ver, es muy ariesgado porque por lo visto se han popeado muchos monstruos. Y pues nos queda más remedio que enfrentarnos a ellos, claro. Bueno, ahora mismo parece que nos ariesgamos poco. Nos ariesgamos poco pues porque realmente estamos bien protegidos. Pero las mazmorras son realmente una hazaña muy peligrosa. Es gracioso que hayamos caído con una mazmorra tan temprano en el juego. Normalmente hay que cavar y cavar y cavar para encontrarnos con una auténtica mazmorra. Pero en este caso lo hemos conseguido. Bueno, volveremos aquí luego. Porque este no era el propósito de esta fase de juego. Sino que era encontrar los recursos que vamos a necesitar para el juego. Como podéis ver aquí tenemos hierro. Tenemos todo tipo de recursos. Que nos van a venir muy bien. Me he quedado sin antorcha. Muy mal. Alguien me ha disparado una flecha. Ah, sí, efectivamente. Tenemos un maldito esqueleto al otro lado. Pues yo no me voy a enfrentar a él. Ah, pues sí. No me va a quedar más remedio que enfrentarme a él. O huir. Que creo que va a ser lo mejor por ahora. No tenemos suficiente antorcha. Ah, sí, tenemos suficiente. Bueno, pero sí tenemos de sobra. Ajá, ajá. Vuelvo a la carga. Adiós, pequeños. Bueno, he perdido mucha vida. Y no he previsto nada de carne. Lo cual está muy mal. Muy mal, muy mal. Para una aventura. Pero bueno. Era para ilustrar un poquito lo que nos espera en las profundidades. Y como podéis ver. Es una aventura muy peligrosa. Voy a intentar alumbrar un poquito más por ahí. Pero nos arriesgamos realmente a morir en atroces sufrimientos. Esto de explorar cuevas es muy peligroso porque es totalmente incontrolable. Bueno. A ver si hay por aquí algo. Que parece ser que no. Bueno. Hemos alumbrado una buena parte de la cueva. Por lo menos esta parte prácticamente la tenemos controlada. Salvo la parte aquí de la mazmorra. Que tendremos que ir explorando un poquito más tarde en el juego. No puedo perder de vista tampoco el sol. Así que no me voy a... Bueno. Me voy a arriesgar porque... Lo que es el propósito de esta aventura de hoy. Lo malo es si caemos con creepers. Los creepers son... Lo que da miedo me da. Porque son bichos... Realmente... Muy mala sombra. No estamos adentrando mucho y no sé qué hora es. Vuelvo un momento a la superficie. Me vais a tener que perdonar pero no quiero quedarme bloqueado aquí por la noche. Demasiado arriesgado. Así que tengo que asegurarme de la hora que es. No sé si recordáis esta cueva. Esta cueva era donde... Donde fuimos... La vez que necesitábamos piedra. Y bueno pues fuimos por aquí. Queda un poquito de tiempo pero no demasiado. Así que voy a dejarlo así para hoy. Bueno hemos tenido nuestra pequeña... Nuestro pequeño soplo de acción. Ha habido algunos monstruos que combatir. Ha habido cosas que hacer. Y bueno más o menos hemos asegurado un poco... Un poco lo nuestro aquí. Bien. Voy a empezar a acabar y a recoger recursos. Porque realmente me van a venir muy bien. Tengo que mirar por todos lados a ver si... Tengo que acelerar también el paso porque se está haciendo tarde. Y la aventura de hoy va a ser realmente basada en esa acción. Realmente no hemos tenido mucha suerte. No ha habido demasiado recursos. Voy a coger lo que hay. Que no es mucho pero... Bueno. Algo es algo. Hemos cogido muchos minerales de hierro. Y no va a estar mal para hoy. Yo creo que seguiremos... A lo mejor en el próximo capítulo o en demás capítulos seguiremos con estas pequeñas sesiones de acción. Pero por hoy me parece que el tiempo está limitado. Así que voy a volver a casita. Y bueno, pues seguiremos la próxima vez más tranquilamente. Pero bueno, como podéis ver, una fase del juego muy interesante en la que nos arriesgamos bastante. Sobre todo mucha adrenalina, muchas emociones. Yo ya estoy un poquito acostumbrado ya a enfrentarme a esta clase de situaciones. Así que realmente no tiempo demasiado ante una cueva. Pero es verdad que al principio de jugar, aunque los personajes estén hechos de polígono, cuadrados y parezca que todo es un poco como un Lego. Pero realmente hay mucho matiz entre la oscuridad y la luz en este juego cuando nos ponemos en modo normal. Yo hasta ahora he jugado en modo de luminosidad máxima. Y por ese motivo os daba la sensación de una fase de juego bastante luminosa. Como podéis ver. Pero en realidad no es así. El juego cuando nos ponemos en modo normal de luminosidad es un juego con muchos claros oscuros. Y eso pues da mucho más miedo. Así que bueno, hasta aquí nuestro sexto capítulo de Crónica de Dailan. Y la próxima vez veremos un poquito más lo que son las creaciones a base de crafting. Y nos centraremos sobre la creación de ítems, de objetos, basados en la fabricación de crafting. Es decir, usando lo que es la caja de herramientas. Y ya está. Hasta aquí este sexto capítulo. Y nos vemos para el próximo capítulo de Crónica de Dailan. ¡Hasta luego!